Cómo multiplicar tu capital y transformar tu relación con el dinero. Eso es lo que hemos visto a lo largo de este curso. Estuvimos hablando sobre cómo dominar el dinero y no que el dinero nos domine a nosotros gracias al llevar un registro exacto de todos los gastos e ingresos que tenemos. De esta forma vimos cómo prevenir gastos que son innecesarios y realmente ser capaces de tener un presupuesto que nos permita tener dinero suficiente para pagar todos nuestros gastos para invertir, para ahorrar, para educarnos, para darnos lujos como puede ser salir a comer, como puede ser comprarnos ropa o lo que quieras. Aprendimos cómo lograr manejar un presupuesto que realmente nos permita hacer eso. También aprendimos el método bola de nieve para salir de tus deudas que es el método más efectivo y más difundido a nivel mundial sobre cómo tomar control sobre tu situación financiera y liberarte de una vez por todas de tus deudas. También aprendimos cómo no volver a endeudarte nunca gracias a una correcta planificación. Y por supuesto vimos formas de aumentar tus ingresos y de reducir tus gastos. Estudiamos cómo usar el poder del interés compuesto para trabajar para nosotros y de esta forma hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros trabajar por dinero. Este curso fue creado con la intención de que tomes control de tus finanzas y te di la información suficiente que realmente la empieces a aplicar y que pases a ser una persona que está en control de su dinero y que el dinero ya nunca te vuelva a controlar. Pero también es verdad que en la mayoría de los casos las personas no son capaces de aplicar toda esta información sin el acompañamiento de una persona que ya haya pasado por acá y que le enseñe cómo poder lograrlo. En mi caso personal ya pasé por donde probablemente estás vos hoy. Tuve una deuda de 35 mil dólares a la edad de 24 años y me quedé completamente sin fuentes de ingreso. Toqué fondo tan profundamente que logré generar un cambio, una transformación gigante en mi mentalidad después de haber tomado mentorías y cursos con personas que realmente sabían lo que estaban haciendo. Y pasé de eso a crear en un mes una empresa que pasé de 0 a 44 mil dólares y que a partir de eso me fui a vivir al Caribe y logré experimentar lo que es la independencia financiera. Así que quiero ayudarte a que vos también lo logres hacer. Mis mentorías suelen costar alrededor de los 2 mil dólares pero si me acabas de conocer no puedo pretender que inviertas esa cantidad de dinero si todavía no me conoces. Y es por eso que creé el workshop. Multiplica tu capital y transforma tu relación con el dinero. Donde pongo todos mis conocimientos a tu disposición para que realmente logres cambios trascendentales en toda tu vida. Así que si querés multiplicar tu capital y transformar tu relación con el dinero de la mano conmigo en la descripción de este video vas a encontrar el link para poder acceder a este workshop. Si tenés alguna duda o te gustaría hablar personalmente conmigo antes de comprar el workshop te invito a hablarme en mi Instagram Franco Cabrero Oficial que con gusto responderé todas tus dudas y estaré a tu servicio para realmente poder ayudarte. Sin mucho más espero de corazón que toda la información aportada en este curso gratuito te sirva para transformar por completo tus finanzas y realmente que estés en control de tu dinero y el dinero nunca más logres controlar tu vida. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés súper bien.